Buenos días. Disculpe, pero a último momento olvidé el detalle si era una rosa, una orquídea, otra flor. ¿Le puedo llamar León? Oh, claro. Sí, sí, sí. Bueno, León, le voy a confesar algo. Si yo fuera joven, le detallaría mi belleza. Si yo fuera más instruida, le detallaría un libro. Pero no soy ni una cosa ni la otra, León. Soy una empresaria graciosa. Y bueno, consideré que una sola flor sobre la mesa era suficiente. Ramón supo elegir muy bien a su ayudante. Ramón, un tesoro de persona. Me acompañó a cruzar el Atlántico. Estuvimos de copas, de charlas. Muy simpático. Bueno, y me convenció realmente de hacerle este favorcito. Bueno, me di cuenta que no era droga. Así que imagínese que iba a ser muy fácil pasarlo. León, le tengo que confesar algo. Tuve que leer algún papel. Y realmente, este hombre que vida la de Santiago. Sí, sí, sí. Por favor. Muy, muy, muy intensa, muy, muy, muy fuerte, muy... Yo, yo le agradezco que haya hecho la aposta y... Usted cualquier cosa tiene en mis teléfonos. ¿Y no vamos a tomar una copa juntos? Me encantaría. Pero soy abstenio. Caramba. Y en este momento, la verdad, tengo... Otras cosas que me urgen. Bueno, me parece que yo no soy su tipo. Vaya. Vaya tranquila. Buenos días.